Little People. Es la hora de un nuevo descubrimiento. Little People. Érase una vez en el pequeño reino una princesa llamada Sonia Lee, vestida y lista para ir al baile real en el castillo. Solo había un problema. La carroza que debía llevarla al castillo se estaba retrasando. Y no era cualquier carroza, sino una carroza calabaza encantada, como la que toda princesa debería usar para ir al baile. Pero se hacía tarde y solo podía esperar, y esperar, y esperar. ¿Qué? ¡Por fin mi carroza de... calabaza mágica! Bien, esto, como probablemente sabréis, no es la calabaza carroza que pedisteis. Oh, lo siento, princesa Sonia Lee. Tengo un gran problema en el huerto de calabazas real. ¿Qué clase de problema, amable granjero Jet? Tal vez yo pueda ayudar. Oh, gracias, princesa. Venga, subid. Y así, la princesa Sonia Lee y el amable granjero Jet llegaron al huerto de calabazas real, donde las calabazas se convierten en carrozas que llevan a las princesas a los bailes. Estas calabazas parecen magníficas, granjero Jet. Tienen el tamaño perfecto para hacer faroles. Pero son... pequeñas para usar como carrozas. Oh, entiendo lo que dices. He probado hacerles de todo. Regarlas, fertilizarlas y asegurarme de que tengan mucho sol. Incluso me siento cada noche a cantarles, pero parece como si no quisieran crecer. ¿Les cantas? ¿Tú les cantas? ¿Qué clase de canción? Mmm, una linda y relajante canción que les ayude a crecer. Te la cantaré. Crece con el sol, crece ya un montón, mientras canto mi canción. Crece con el sol, crece ya un montón, pega un buen estirón. Crece con el sol, sí, crece ya un montón. Granjero Jet, disculpa, granjero Jet. ¿Sí? Creo saber dónde está el problema. Ah, sí, maravilloso. ¿Y dónde está? Creo que es... tu canción. ¿Mi canción? A las calabazas les preocupa lo que pasará si no alcanzan un buen tamaño cuanto antes. ¡Ah! Bien. ¿Y qué debo hacer? Puedes probar una nueva canción. Algo como... Como estás, estás perfecta, porque eres tal como eres tú. Y tu tamaño no nos afecta, olvídate de la inquietud. Te quiero así tal cual, si así tal cual, no te subas el listón. Te quiero así tal cual, si así tal cual, no te subas el listón. Te quiero así tal cual, si así tal cual, creces sin preocupación. Creces sin preocupación, creces sin preocupación, creces sin preocupación. De ese modo, la princesa Sonia Lee fue al baile en una carroza de calabaza. Como deben ir todas las princesas. Y desde ese día, el granjero Jet recordó a sus calabazas que no debemos preocuparnos por no ser los más grandes, sino por ser todo lo que podamos ser. Descubres que sale el sol y es genial. Descubres que un mundo hay en cada cual. Descubres caballos y jirafas, sí. Y así nos descubres a ti y a mí. Pequeños somos con un gran plan. Little people siempre ayudarán. Little people los que van de uno a diez. Más amigos tuyos son cada vez. Descubres a Michael, Maggie va con él. Descubres a Sonia en su papel. Descubres a Sara y Edi por ahí. Y así nos descubres a ti y a mí. Y así nos descubres a ti y a mí.